El amor que tú me das Tengo que querer sabiendo que este amor se quedó años atrás o no existió Qué difícil es vivir con desamor que quedas hoy que vas Para ti quien soy no podemos seguir diciéndonos frases vacías No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo El amor que tú me das es como un día gris no te queda corazón no te siento aquí En el juego del amor las cosas son así Un tramposo, otra mujer y una infeliz Qué difícil es vivir con desamor que quedas o te vas para ti quien soy No podemos seguir diciéndonos frases vacías No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo Qué difícil es vivir con desamor que quedas o te vas para ti quien soy no podemos seguir diciéndonos frases vacías No podemos seguir diciéndonos las sensaciones, no podemos seguir mintiéndonos como ella o yo. ¡Gracias por ver el video!